La receta que vamos a hacer hoy son unas ricas tartaletas de crema pastelera y chocolate. Para hacer las tartaletas tengo aquí los siguientes ingredientes. 300 gramos de harina de trigo de la Como, 125 gramos de mantequilla sin sal a temperatura muy fría de la nevera, otros 125 gramos de azúcar glass, le pondré 4 yemas de huevo y una cucharadita de sal, eso es para las tartaletas. Luego tengo aquí 150 gramos de chocolate para postres para hacerle una cobertura a las tartaletas y para la crema pastelera 500 ml de leche entera, otras 4 yemas de huevo, 50 gramos de harina de maíz maicena y una cucharada de extracto de vainilla. Pues con estos ingredientes haré una tartaleta que es un costre delicioso. Pues empiezo a elaborar la receta. Pues separo las claras y las yemas porque quiero empezar por elaborar lo primero, la crema pastelera para que esté bien fría. Estoy poniendo en un bol las yemas y en un tapé las claras para después meterlas en la nevera para otra receta. A las yemas le pongo la harina de maíz, le pondré a la crema pastelera 50 gramos de azúcar que se me pasó decirlo y aquí lo bato todo junto. Le he puesto el extracto de vainilla que le da un sabor extraordinario a la crema y le incorporo la leche, la leche está fría y después lo pasaré a un cazo y directamente al fuego y es súper fácil de preparar la crema así en un momento. Sale deliciosa. Y sin dejar de mover hay que tenerlo hasta que espese y la crema pastelera esté endurecida. Esto en 5 minutos como mucho la tenemos. Pues mirad, ya la tenemos sin nada de grumo, apagamos, tiene una textura extraordinaria, papago el fuego, la paso en un recipiente y se coge un fil, tapamos y apretamos así para que la crema no se haga costra. Una cosa que quiero deciros es que si se va a utilizar como va a ser mi caso a continuación dentro como mucho de una hora pues entonces no es necesario meterlo en la nevera pero si se va a utilizar para mañana por ejemplo cuando esté fría se guarda en la nevera, yo la dejaré a temperatura ambiente. Empiezo a preparar las tartaletas, incorporo en un bol la harina, una cucharadita rasa de sal que siempre le va muy bien a los postres, realza los sabores, incorporo el azúcar glas y las cuatro yemas y en el último momento he sacado de la nevera la mantequilla, entonces así mirad, simplemente con la yema la vamos introduciendo la mantequilla en la harina. Pues mirad como queda el bol que absorbe prácticamente toda la harina y se nos queda limpio. Yo lo paso a la tabla, le doy un amasado, mirad que textura tiene, está extraordinaria, estoy formando una bola, esta masa no crece puesto que no lleva levadura pero va muy bien que la masa se repose y entonces le pondré un fil, mirad la liama y la reservamos, la tendré reservada 30 minutos en reposo. Pues ya ha reposado la masa 30 minutos a temperatura ambiente, tengo aquí unas tartaletas, cada uno puede utilizar el tamaño que desees y tengo mantequilla semi fundida y con una brocha le estoy dando así por todo. Para que luego se despegue el horno mientras que hacemos toda esta preparación os aconsejo que lo precalentéis a 170 grados. Cogemos pellizcos de la masa, hacemos como así como una bola, la ponemos en la costaleta, mirad, así y vamos extendiendo y rellenando hasta los bordes, que no quede una capa muy gruesa, así, es súper fácil de hacerlo. Pues ya he rellenado las tartaletas, pues no le quiero poner peso encima para que no se bufe, entonces prefiero coger y con un tenedor, pincharla para que no suba. Como este horno ya está precalentado a 170 grados, lo pondré a horno arriba y abajo sin turbo ni nada, aproximadamente 15 minutos. Enseguida os enseño cómo queda. Pues ya tengo las tartaletas, las he sacado del horno, las he tenido exactamente 20 minutos en el horno y ahora me paso al fuego a derretir el chocolate al baño maría. El chocolate se puede fundir en el microondas, pero yo prefiero hacerlo al baño maría. El chocolate ya está fundido, apago el fuego. Pues al chocolate no le he puesto nada de mantequilla ni de nata ni nada, están aún calientes las tartaletas. En este punto, así, con una brocha, la voy extendiendo, pues ya estoy terminando, las dejo enfriar. Mejor si tenéis sitio en la nevera, metedla en la nevera para que endurezcan antes y el chocolate se quede bien firme para luego rellenarla. Pues se está endureciendo el chocolate y en este punto cojo la crema pastelera, así la muevo y la pasaré a una manga pastelera para distribuirla sobre las tartaletas. He puesto la manga sobre un vaso de batidora y ya la relleno. He sacado las tartaletas de la nevera que le he tenido 15 minutos y está el chocolate completamente endurecido. Mirad que bien se saca de su funda. Pues empiezo a rellenar así con la manga pastelera, para mi gusto se rellena mucho mejor como se ve la tartaleta. Y ya si se desea, pues mirad, se le pone así en el centro una bolita de chocolate. Pues animo a hacer este delicioso postre que seguro que vuestra familia os lo agradecerá, el contraste de sabores es extraordinario. Pues solamente me queda deciros que hagáis estas riquísimas tartaletas de crema pastelera y chocolate que seguro que vuestra familia les sorprenderá y les gustará y me comentéis que os ha parecido. Yo me despido con un beso muy grande para todos y os agradezco todos los comentarios tan amables y cariñosos que me hacéis. Hasta el próximo vídeo. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.